Por tu culpa las chicas no me dan bola, ahí vienen a que me gusta, tenés que ser normal durante 5 minutos Bueno, hola Manu Hola Flor, él es el Gasti Hola Flor Hola Gasti, un gusto ¡Aaah! ¿Qué haces pelotudo? El gusto es mío ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué cosa? Flor, perdón, a ver, el Gasti es así, es un chico raro, de cada tanto le gusta ser pelotudece, no sé por qué la hace en realidad ¿Qué hace? ¿Qué? No dice nada, estás haciendo una cara horrible ¡Uy, cortala boludo! No, no te confundas ¡Oh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Sos un asco!